Oye tú, si tú, persona con problemas para dormir, comer, subsistir, si tú, a ti te hablo, toma agua. Y mientras lo haces te presento, comunidades menos tóxicas de internet. Ok, si hablamos de comunidades sanas, hablamos de gente a la cual le gusta pasar un buen rato, y si hay una comunidad que le respeta e invitan a los nuevos a cagar en la joda del grupo, todo opuesto a las tóxicas. El fandom de Nier está obsesionado con puertas secretas, estudiando ingeniería robótica. Para así hacer a 2B en vida real. Así que es bastante sano, aparte de que los juegos de Slash frenéticos son re tranquilos, como tal. Pero pasemos a... Recuerden, algo de que les voy a decir. Cuanto más violento y gore sea el maldito juego, mejor y más sana será la puta comunidad. The Binding of Isaac Es uno de los fandoms que me he metido de los más divertidos de estar. Y en el cual es uno de los que más sanos que he estado actualmente. Con cada actualización salían memes, fanarts y siempre buenas vibras entre toda la comunidad. Y es actualmente un juego bastante completo y divertido para jugar a todos los que nos gustan la dificultad y los rejeos extremos. Ok, cuando fui a la comunidad de Genshin, esperaba encontrarme pervertidos y gente enferma. Y para mi sorpresa, sí lo encontré, pero no son como me lo esperaba. Son completamente buenos. La comunidad de Genshin es amable y si una misión se te complica, hay 300 tutoriales en YouTube para cómo pasártela. Aparte de que el juego de Genshin no es tan difícil, dado su nivel de dificultad y sus mecanismos. Pero sí se va complicando a medida de que avanzas y vas subiendo de nivel, como tal, el mundo. Si necesitas algún objeto para subir de nivel de algún personaje, solo ve al otro mundo de una persona. Pregúntale si puedes agarrar ese objeto y te dirá, Simón, dale. Porque son re buena onda. Son re buena onda con la gente nueva y sus memes están buenos. Así que pasemos a... Sé que he dicho pocos fandoms realmente, ya que un fandom es todo aquel que te sientas bien recibido como tal. Yo siento que los fandoms buenos como tal son aquellos de los cuales tú te sientes cómodo y quieras realmente aportar o apoyar a esa comunidad. Yo sé de que siempre habrán comunidades tóxicas las cuales se pasen de verga y siempre, siempre habrá algún pelotud que la cague. Y no podemos hacer mucho por ello. Simplemente podemos... Simplemente podemos simplemente dar lo mejor de nosotros para mejorar esa comunidad y que no pase a más. Y si podemos en lo que nos queda, si podemos corregir a alguien su comportamiento, está bien. Pero sí siento yo de que las comunidades más sanas son las que uno se siente más cómodo. Y donde puedas ser tú mismo sin necesidad de que alguien te esté hostigando. O molestando. Así que sin más que decir. Y este sería el video de hoy. Muchas gracias por ver. Mañana subieron mi video. O no, quién sabe. Probablemente dicho, soy... ¡Kensen! 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 ¡Kensen!